La procrastinación es el gran enemigo, pero a la vez también es un gran aliado, porque creo que es imposible estar cuatro horas concentrada 100% en una canción y de repente cuando yo paro, estoy bloqueada, paro, me voy a dar una vuelta, agarro el celular, se me ocurre algo, entonces es importante que esa procrastinación también sea una procrastinación sana, porque uno puede caer en las redes sociales, en Instagram y entrar en este bucle que no es sano porque tiene solamente que ver con adicción, pero otro tipo de cosas como Wikipedia, yo creo que hay niveles de estupidez dentro de la internet, entonces también hay lugares que uno puede procrastinar, no sé, como ver cosas de historia en YouTube, uno tiene que aprender yo creo a generar generarse su propio circuito procrastinador, que sepas que te va a hacer bien, no sé, yo cuando corto, cuando me bloqueo y me pongo a lavar los platos, me acuesto con mi gata, es mucho más creativo para la cabeza que ya dejó de crear y sigue creando igual en el fondo, que ponerme a ver Instagram, entonces, porque sé que de ahí no va a salir nada de ese proceso, porque claro, se completan las ideas en la procrastinación, pero creo que la tenemos más difícil los artistas de hoy con las redes sociales y lo adictivas que son para procrastinar, porque se puede procrastinar lindo y se puede procrastinar feo también, así que les recomendaría que tuvieran como su circuito procrastinador, bien como consciente de que les va a generar más creatividad, salir a tomar algo, dar una vuelta, caminar, todo ese tipo de cosas son nada más que maravilla para la mente, así que a mí me acuerdo cuando yo antes corría, que ahora ya me hace muy mal a las piernas, así que tuve que cambiarlo por el yoga, pero ese tipo de actividades que no son procrastinación, pero que te hacen completar la idea, son maravillosas, o sea, cuando yo terminaba de hacer algo, me hacía un bounce, me lo ponía en mi celular y me iba a correr, ahí creo que ese proceso era totalmente parte de la sesión de composición, entonces, eso, es muy muy importante y creo que es de las cosas más importantes, es que la procrastinación sea una continuación de la creatividad, porque al final el artista siempre está creando, siempre, o sea, en los sueños, al despertar, cuando llegas a ese tipo de artista que ya se fundió, tu persona con el artista, que a mí me pasa mucho, y eso es heavy igual, siempre estás creando, las 24 horas del día, entonces, por eso le pongo mucho ojo, porque las redes sociales están jugándonos muy en contra también. Gracias.